Bienvenidos al tutorial de Catrina Mexicana del día de hoy con Pintacaritas. Hola Artilocos, bienvenidos a la maquillación de hoy. Vamos a hacer una Catrina super patria, super bonita con los colores de la bandera de México. Así es que voy a aplicar mi base blanca y después voy a adornar con verde y con rojo mi maquillaje. Pero recuerden que si ustedes quieren hacerlo un poquito diferente no pasa nada, pónganle de su creatividad y de su imaginación para hacer esta bella Catrina. Vamos a estar utilizando maquillajes a base de agua y en esta ocasión voy a utilizar una esponjita para aplicar la parte de los ojos. Voy a empezar por un color verde un poquito más clarito hacia el centro y un color verde un poquito más bandera o más oscurito para la parte de afuera. Como no voy a hacer mi maquillaje de toda la cara voy a aprovechar el color rojo para poner como algunos chapetitos por ahí en esa zona y lo voy a difuminar super super bien con el color blanco que puse previamente. Pero si ustedes quieren hacer toda la cara igual lo pueden hacer sin problema y también voy a utilizar este mismo color para trabajarlo en el contorno de todo mi maquillaje. Ahora vamos a empezar a trabajar con los pinceles y voy a estar haciendo el contorno de mi ojito, ya lo voy a empezar a marcar un poquito más. Y voy a rellenar también la parte de abajo que me quedó sin pintura al principio. Así es que vamos a hacerlo con el color verde que utilizamos al principio para que esto se nos vaya dando un poquito más bonito y se vaya viendo un poquito más la estructura de nuestra bella Catrina. Voy a utilizar este mismo pincel para empezar a trazar la parte de mi nariz y con el mismo color chicos. Vamos a hacerlo super práctico y super bonito, así es que vamos a hacernos ahí como una gotita en la parte de la nariz. Y yo no las hago como tan tan grandes pero igual aquí depende bastante de ustedes lo que quieran hacer. Después de eso nos vamos a ir por unos labios super rojos, super coquetones y vamos a trabajar el contorno de nuestros ojitos con un detalle de unas como florecitas o unas hojitas. Entonces vamos a empezar a hacernos todas estas en el contorno y más hacia el centro voy a hacer como unas gotitas para que me queden un poquito más pequeñas de las de afuera. Recuerden que aquí tenemos que cuidar mucho no juntar un ojo con el otro porque si no ahí es donde se nos empieza a ver medio feo el maquillaje y tenemos que tener mucho cuidado con los trazos grandes que hacemos en esta zona. Por cierto recuerda que si tú quieres aprender a hacer todos estos maquillajes y muchos más tenemos cursos en línea y presenciales para aprender toda la técnica que estamos trabajando y para que puedas empezar a hacer maquillaje super pro como una pintacaritas. Ya saben que toda la información la subimos a nuestras redes sociales así es que si están interesados en aprender estas técnicas vayan por allá y les mandamos todo al año. Aquí ya estoy trabajando con un pincel redondo y vamos a estar haciendo la parte de los trazos que van en cuanto a mi estructura y bueno simplemente hacer trazos sueltos con color negro para que esto nos denimite como esta zona que yo quiero terminar mi catrina calavera como ustedes le quieran decir y pues son gotitas grequitas lo que a ustedes más fácil se les haga hacer. Ahora ya para finalizar vamos a trabajar un bello nopal en la parte de nuestra frente esto es muy fácil de hacer simplemente ahí le hice como tres patitas y ya le fui sacando como los pelitos y con un pincel vamos a delinear todo nuestro contorno del ojo pero lo vamos a hacer con puros puros puntitos para que esto nos dé un poco más enmarcada esta zona. También quise adornar esta parte de mi cactus con unos puntitos pero en rojo para que sobresaltaran entonces vamos a estarlos poniendo por ahí y sentía que en los ojos quería un poquito más de detalle así es que utilicé un pincel súper delgadito para hacer ahí unos trazos bien bien pequeños que son como unas gotitas y los hice entre cada petalito que fui haciendo previamente. Así es que siento que esto quedó bastante lindo y me ayudó bastante a que el diseño se viera súper lindo. Y como ya saben que en este perfil bien bien mexicanas pues por ahí saqué mi coronita y siempre brillosas nunca brillosas entonces vamos a aplicarnos un poquito de glitter en los ojos para que se nos vea súper padre el ojazo y súper bonito no puede faltar el delineado, la pestaña y ahora sí ya estamos bien listas con nuestra maquillación. Recuerden que si les gustó el video déjenmelo aquí en los comentarios pónganme que otros maquillajes les gustaría que subiéramos y vamos a estar utilizando maquillajes a base de agua. Y vamos a estar utilizando maquillajes a base de agua y en esta ocasión voy a utilizar una esponjita para aplicar la parte de los ojos. Voy a empezar por un color verde un poquito más clarito hacia el centro y un color verde un poquito más bandera o más oscurito para la parte de afuera. También voy a clavar. Como no voy a hacer mi maquillaje de toda la cara voy a aprovechar el color rojo para poner como algunos chapetitos por ahí en esa zona y lo voy a difuminar súper súper bien con el color blanco que puse previamente. Pero si ustedes quieren hacer toda la cara igual lo pueden hacer sin problema y también voy a utilizar este mismo color para trabajarlo en el contorno de todo mi maquillaje. Ahora vamos a empezar a trabajar con los pinceles y voy a estar haciendo el contorno de mi ojito ya lo voy a empezar a marcar un poquito más y voy a rellenar también la parte de abajo que me quedó sin pintura al principio. Así es que vamos a hacerlo con el color verde que utilizamos al principio para que esto se nos vaya dando un poquito más bonito y se vaya viendo un poquito más la estructura de nuestra bella y hermosa Catrina. Nuestra bella Catrina. Voy a utilizar este mismo pincel para empezar a trazar la parte de mi nariz y con el mismo color chicos. Vamos a hacerlo súper práctico y súper bonito así es que vamos a hacernos ahí como una gotita en la parte de la nariz y yo no las hago como tan tan grandes pero igual aquí depende bastante de ustedes lo que quieran hacer. Después de eso el labio súper rojo bien bonito y nos vamos a ir a empezar a trabajar. Después de eso nos vamos a ir por unos labios súper rojos súper coquetones y vamos a trabajar el contorno de nuestros ojitos con un detalle de unas como florecitas o unas hojitas. Entonces vamos a empezar a hacernos todas estas en el contorno y más hacia el centro voy a hacer como unas gotitas para que me queden un poquito más pequeñas de las de afuera. Recuerden que aquí tenemos que cuidar mucho no juntar un ojo con el otro porque si no ahí es donde se nos empieza a ver medio feo el maquillaje y tenemos que tener mucho cuidado con los trazos grandes que hacemos en esta zona. Por cierto recuerda que si tú quieres aprender a hacer todos estos maquillajes y muchos más tenemos cursos en línea y presenciales para aprender toda la técnica que estamos trabajando y para que puedas empezar a hacer maquillaje súper pro como una pintacaritas. Ya saben que toda la información la subimos a nuestras redes sociales así es que si están interesados en aprender estas técnicas vayan por allá y les mandamos toda la info. Aquí ya estoy trabajando con un pincel redondo y vamos a estar haciendo la parte de los trazos que van en cuanto a mi estructura y bueno simplemente hacer trazos sueltos con color negro para que esto nos denimite como esta zona que yo quiero terminar mi catrina calavera como ustedes le quieran decir y pues son gotitas grequitas lo que a ustedes más fácil se les haga hacer. Ahora ya para finalizar vamos a trabajar un bello nopal en la parte de nuestra frente esto es muy fácil de hacer simplemente ahí le hice como tres patitas y ya le fui sacando como los pelitos y con un pincel vamos a delinear todo nuestro contorno del ojo pero lo vamos a hacer con puros puros puntitos para que esto nos dé un poco más enmarcada esta zona. También quise adornar esta parte de mi cactus con unos puntitos pero en rojo para que sobresaltaran entonces vamos a estarlos poniendo por ahí y sentía que en los ojos quería un poquito más de detalle así es que utilicé un pincel super delgadito para hacer ahí unos trazos bien bien pequeños que son como unas gotitas y los hice entre cada petalito que fui haciendo previamente. Así es que siento que esto quedó bastante lindo y me ayudó bastante a que el diseño se viera super lindo. Y como ya saben que en este perfil bien bien mexicanas pues por ahí saqué mi coronita y siempre brillosas nunca brillosas entonces vamos a aplicarnos un poquito de glitter en los ojos para que se nos vea super padre el ojazo y super bonito no puede faltar el delineado, la pestaña y ahora sí ya estamos bien listas con nuestra maquillación. Recuerden que si les gustó el video déjenmelo aquí en los comentarios pónganme que otros maquillajes les gustaría que subiéramos y muy bonita maquillación a todos. Síganos para ver más videos como este. Síganos para más videos así. Síganos para más videos así.